La Vida La Vida La Vida La Vida La Vida Cuando el trono se convierte en prisión Yo te digo no hay invierno sin sol Pero si quieres que llueva el amor No creo que el sol te derrita La Vida 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 Nada en la vida, nada es azar De aquí y de allá, siempre hay que sacrificar Nada en la vida, nada es azar De aquí y de allá, siempre hay que sacrificar Cada paso, cada paso que tú da Calamata, calamata, calamata pa' matar Cada paso, cada paso, cada paso que tú da Calamata, calamata, calamata pa' matar Que te mata tu pegao si no te na cuidao Calamata, 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 calamata